El grupo de los indignados de Houston abandonaron su campamento en el centro para ir a protestar en el puerto de Houston donde bloquearon una de las dos entradas principales al tercer puerto más grande de los Estados Unidos. Los manifestantes se tiraron sobre la carretera de la salida 28 que da acceso a los camiones que llegan al puerto a cargar y descargar mercancía. Para los que terminaron atrapados en la rampa al momento que la policía tuvo que detener el tráfico, no fue un momento agradable y mucho menos se mostraron a favor de los manifestantes. Bloqueando esta calle no ayuda a nadie, está perjudicando a la gente que en verdad quiere trabajar. Si quieren protestar, que vayan al ayuntamiento o a alguna otra parte, pero que dejen a la gente que quiere trabajar, trabajar. La entrada estuvo bloqueada alrededor de unas tres horas, ya que le tomó tiempo a los bomberos cortar las cadenas con las que se amarraron algunos de los manifestantes por dentro de una pipa. Los indignados dijeron que tomaron esta acción porque consideran que el puerto de Houston explota a sus trabajadores y porque estaban en solidaridad con los movimientos de sus colegas en la costa del oeste, que también se manifestaron en varios puertos en apoyo a dos sindicatos de camioneros. El Departamento de Seguridad del puerto de Houston dijo que no fueron mayores los inconvenientes por la manifestación, ya que cuando se enteraron del bloqueo, dirigieron el tráfico por la entrada de la calle Commerce. Nosotros estamos aquí por los trabajadores aquí en el Port Authority de Houston para decir que nosotros estamos unidos en contra de la corrupción de esta gente, de estos millonarios que ganan suficiente dinero, estas compañías que no pagan impuestos federales, que yo pago más impuestos que las compañías estas grandes. Los manifestantes estuvieron insultando a los policías, especialmente cuando los bomberos colocaron una tienda roja para cubrir a los que estaban tirados en la calle y algunos de ellos que trataron de llegar a esa zona fueron arrestados y otros empujados por los caballos. No fue la única manifestación con la que la policía tuvo que lidiar este lunes, ya que por la tarde el mismo grupo se dirigió al centro para marchar por las calles del centro. Las autoridades arrestaron 20 manifestantes durante la protesta en el puerto. Esta es la tercera ocasión que desde que los indignados tomaron la plaza, Tranquility Park se han registrado arrestos durante sus manifestaciones. En el puerto de Houston, con imágenes de Marcelo Marín, Telediario Houston, Gustavo Rangel.